Cuando se empezó a registrar un error en la etiqueta del producto, no se respetaba, pero hubo unos clientes que protestaron y exigieron la intervención de la Procuraduría y se les hizo valer su demanda. Ahora se dio en Cancún televisores en nueve pesos por un error en la publicidad. La delegación de Profeco intervino y logró que este establecimiento vendiera a un precio de 8.990 pesos, tenemos 26 televisores. ¿Y no había margen para regateo? Intervino y logró que la casa comercial vendiera 26 aparatos a ese precio. Pues el derecho de los consumidores se ha defendido últimamente y ahora tendrán que revisar minuciosamente las ofertas, los precios y el producto. Es que en algunos países, por ejemplo en España, no usan punto decimal, usan coma decimal y los números los separan con puntos. Es decir, 8 millones y feria es 8.com y los centavos. Es al revés que aquí. Entonces, en algunos casos las etiquetas vienen así. Pues, cuatro horas de negociaciones entre gerente y representante legal y el alboroto entre quienes ya habían apartado su aparato y recibieron la entrega de televisión de 32 pulgadas. Eso sí fue buen fin para ellos, no para los dueños del establecimiento. Otro parecido donde pusieron en lugar de 10.000, pusieron mi 1,099.00. Pero yo no le veía el error. Si uno lo lee, no hay error porque hay cuatro cifras, luego el punto y luego cero centavos. El peso. Estaba bien. Entonces, acá también creo que estamos exagerando un poco. Aprovechando. Sí, 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 creo que ya es una exageración. Sobre todo porque era en el caso de este lugar, estaba en el letrero mal el precio, pero en la etiqueta no. Entonces, sí, qué bueno que hacen valer el derecho del consumidor, porque en general las tiendas son un abuso. Hay tres tiendas en este país y son de los mismos dueños. Mal nos va. Pero aquí yo no le veía el error. Además hay otra circunstancia. Este tipo de negocios tienen un seguro para avería, destrucción y cualquier circunstancia que afecte al producto. Si lo tiras, por ejemplo, accidentalmente, porque esté mal colocado a tu paso en la tienda por los pasillos, no te corresponde pagarlo. Actúa el seguro. Bueno, en este caso no creo porque es como si tú chocas, tú estampas tu coche contra la pared, no te paga el seguro. No, y aquí sería eso. Sí, paga el seguro. También en esa exageración paga el seguro. Claro que sí. Pero aquí el problema, no solo eso, ellos están ganando. A cada tele le ganan algo así como el 80%. Porque si no me quieres dar precio, no te la exhibo. Y si no me das otro precio, te la pongo en el rincón o la prendo. No, no, empieza una serie de candados que obligan al distribuidor o al fabricante a darles castigadísimo la pieza. Entonces ellos le están ganando. Vamos a pensar que de ese 80% que le ganan, 10% es lo que invierten en mantenimiento, manejo, luz, un seguro. Pero el 70% va derecho para ellos. Y a veces te venden la demuestra y no te quieren hacer descuento cuando en la ley dice que si es la demuestra, tiene que tener otro precio. Y la gente no lo sabe. Pero si tú hablas con el encargado, te dice, bueno, bueno, ya no alegue. Le bajo la demuestra y le hago el 40%. Y te lo hacen. Pero solo los que somos muy codos, no lo hacen. Hay tiendas, una de las tres tiendas más importantes, una tiene su tienda de aparatos en exhibición. Y los compras así a... ¿Cómo, cómo? O sea, todos los aparatos que tienen. Sí, pero en auténtico remate. Los que estuvieron en exhibición. 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 Tienen su tienda especial para vender todo eso. Claro. Y además, por eso te está teniendo mucho éxito esa tienda Walmart. Tú compras un radio. En cualquier tienda, en este lugar del país. Y no te dejan ni probarlo. Oiga, ¿puedo probar el radio? No. No lo puedes probar. Escoja desde los que tengo ahí y lléveselo. Y tú vas con tu radio y lo pones en tu casa y no te gusta, no te queda. Y ya te quedaste con el radio. En Walmart dices, no me gustó el color. Y te dan otro. O te regresan tu dinero. Había un establecimiento en Eje Central, donde muchos años estuvo una feria de caballitos y rueda de la fortuna y eso. Ahí todo lo que sufría algún deterioro de aquellas tiendas que se volvieron muy famosas por dar muy barato, las remataban. Todavía hay ese tipo de tiendas que se llaman Saldos. Y entonces tú vas y ves una lavadora que tiene una bollo a la hora, pero que funciona perfectamente. O un refrigerador que rayaron al momento de descargar, de cambiar, pero que está nuevo. Todo ese producto lo venden en unas tiendas de segunda que le llaman. Y es muy barato los electrodomésticos ahí. Ahora, en verdad lo que pasó con estas 26 televisiones, no es que la tienda quisiera engañar, que eso es lo que normalmente ve Profeco. Cuando te ofrecen algo, cuando hacen una oferta y luego no la quieren cumplir. La tienda nunca quiso decir que la televisión costaba 8 pesos con 999 centavos, pero si hubo alguien que está encargado de control de calidad, que su único trabajo es ver las etiquetas, que no se fijó que el punto estaba fuera de lugar. Ese trabajaba ahí. Ese ya no está claro. Ese lo acaban de despedir. Pero ese fue el error. Y yo creo que si bien Profeco ve por otro tipo de derechos, está bien. Porque de aquí en adelante empiezan a poner un poco más de atención, no solo en los números. ¿Cuántas veces hemos visto ofertas con faltas de ortografía? Hasta duele verlas. Y bueno, pues está bien que empiecen a tener un poco más de cuidado, porque cada quien hace un trabajo. Bueno, que ese trabajo que hace, lo haga bien. Pero Profeco está viendo estas cosas que son irrelevantes. Lo que debería ver es que cuando viene el buen fin, suben los precios, que los intereses son engañosos. En México es terrible que tengamos una tienda que vende electrónicas azul, con amarillo. Y tú vas en Estados Unidos y realmente... Real vez, bye. Eso. 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 En Estados Unidos remata los productos. De verdad. Es una cosa. Y aquí no. Ahora, Profeco sí lo ve. Tiene publicaciones. Es cuestión de acercarnos. Publican en la revista, publican en la página. Métete a ver y te dicen quién sí, quién no. Profeco ni siquiera tiene dientes. Tratar de arreglar un asunto con Profeco es... Venga, los vamos a citar. Si vienen, bien. Luego va a haber tres reuniones. Si llegan a un acuerdo, felicidades. Si no, vaya pensando en demandarlos porque nosotros solo somos intermediarios. No.